Las pinturas más famosas de Georges Seurat. En este video veremos las obras más famosas de Seurat. El artista francés del movimiento del puntillismo, más famoso de toda la historia del arte. Un baño en Asnieres. Obra de arte de Georges Seurat del año 1884. Los personajes de Seurat tienen un tono de piel tan pálido y se encuentran tan aislados entre sí, tan quietos y mudos, que no debería extrañarnos si descubriéramos que en realidad son alienígenas pasando sus vacaciones en los suburbios de París. Junto a las agradables aguas ceruleas del Sena a su paso por las fábricas de Clisci, cualquier habitante de nuestra galaxia puede adquirir nuevos colores de piel, jugar con el limo del fondo, estudiar de cerca a los mosquitos o tomar deliciosos tragos de atmósfera. La de Seurat es una forma revolucionaria de estudiar y concebir la realidad. La bruma de delicados puntos del fondo crean una extraña calma que encuentra su réplica en el sopor veraniego, que vemos depositado sobre la hierba, o en detalles como la sombrilla blanca del pasajero de la barca que transporta una flácida bandera francesa, señalándonos así la poca brisa que corre. El verdadero protagonista del cuadro es el joven de rostro ensombrecido que rompe la diagonal de la orilla del río. Nos preguntamos qué pensamientos le cruzan por la cabeza. También destacan los sombreros, distribuidos en distinta posición, forma y color, que contribuyen a crear una interesante vida y equilibrio al conjunto. Esta fue la obra con la que Félix Fenion, el cazatalento sanarquista, empezaría a tocarles la moral a los impresionistas más acomodados y en fase de decadencia, que con una mano se dedicaban a pintar aburridísimas meriendas y con la otra señalaban a Seurat para reírse de él, como Degas, por ejemplo, que le había puesto el mote de notario. A Seurat le importaron poco los apelativos despectivos. Nunca dejó de estudiar el color con precisión científica y poniendo punto final. Este mismo año y con este cuadro, a la última exposición impresionista, pues arte más interesante se había trasladado a la muestra de artistas independientes. Domingo en la Grande Jatte. Obra de arte de George Seurat del año 1886. No, vuestra pantalla no está pixelada. Se llama puntillismo o neoimpresionismo y lo inventó Seurat en el siglo XIX. Consistía en aplicar el color sobre el lienzo mediante diminutas pinceladas de colores puros, las cuales es el espectador el encargado de mezclar en su retina. Si, por ejemplo, ponemos un puntito azul y otro amarillo, nuestro ojo lo convertirá en verde. Con esta novedosa y científica técnica, Seurat nos muestra un domingo cualquiera en la isla de la Grande Jatte, en París. Abarrotada de pintoresca gente de la Belle Époque descansando, jugando, pescando, navegando o paseando. Aunque, hay que decirlo, son numerosos los historiadores que solo ven ahí prostitutas y clientes, dadas ciertas simbologías. El caso es que este artista da un paso más desde el impresionismo para mostrar el París moderno de la época y, un transmitirnos ese remanso de paz en un domingo soleado. Todo mediante el uso creativo de la ciencia, que muchos pintores de la época criticaron por su frialdad. Dos años tardó en pintar esta enorme obra maestra de tres metros. Poco después, el pintor moriría de difteria con solo 31 años. Bravloins. Obra de arte de George Seurat del año 1890. Del creador de El Domingo en la Grande Jatte, nos llega este paisaje parisino en el que Seurat lleva a cabo de nuevo otra de sus revolucionarias ideas sobre óptica. Es nuestro ojo quien mezcla los colores puros y lo que a simple vista y de cerca parecen simples puntitos. De lejos se convierten todos juntos en obras de arte que muestran desde la Torre Eiffel hasta una modelo de espaldas, pasando como en este caso por paisajes como el del Mar de Calais, en Gravloins. En realidad a Seurat no le importaba demasiado el tema de sus cuadros, sino la técnica. El impresionismo ya había indagado en estas ideas con sus pinceladas sueltas y sus colores brillantes, pero fue el joven Seurat con su neoimpresionismo, también llamado puntillismo, el que empezó a obsesionarse con la ciencia de los colores. Los impresionistas más hardcore como Monet o Renoir nunca entendieron el arte de este chaval. Sus pinturas eran demasiado mecánicas y además el chico era un poco antisocial. Aparte de arte, no le importaba lo más mínimo temas que a ellos les apasionaban como la política, la música o la literatura. Pero ahí estaba siempre Seurat, de juerga con ellos. Y al final acabaron por aceptarlo, abriéndose hueco poco a poco, hasta que el artista murió con solo 31 años. El Can Can, obra de arte de George Seurat del año 1890. Seurat, el puntillista, modulaba las luces y sombras y los colores con su técnica revolucionaria de colocar pinceladas de color puro yustapuestas. Así es el ojo del espectador el encargado de crear la imagen. El ojo humano ordena la escena en la retina. En lo temático, Seurat siempre fue un moderno. Intentó representar la vida parisina de su época, y eso incluía un concierto en el que se bailaba el ritmo loco de la época, el Can Can. En esta danza desenfrenada, los bailarines y bailarinas se movían frenéticamente al son de la música y las piernas volaban en todas las direcciones. Los aullidos de diversión de los danzarines solían complementar a la música. La pintura se divide en tres espacios principales, los músicos abajo a la izquierda, los bailarines arriba a la derecha creando el ritmo pictórico y un fondo libre arriba a la izquierda con los adornos típicos de los cabarets de esos años. ¿Cómo reaccionó la crítica? Pues mal, como siempre que aparece algo nuevo. Los críticos más conservadores siempre escribieron continuas burlas sobre la obra de Seurat y esto provocó que la situación económica del pintor nunca fuese del todo floreciente, cosa que por otra parte, y como bien sabemos, no tiene por qué ser negativa desde un punto de vista creativo. El circo. Obra de arte de George Seurat del año 1891. París, capital cultural del mundo a finales del decimonoveno. Ciudad moderna llena de entretenimiento nocturno. Y uno de los entretenimientos más populares fue el circo. Renoir, Degas y Toulouse-Lautrec trataron el tema, pero nadie como Seurat que aplicó su revolucionaria teoría divisionista, que se basa en los efectos psicológicos de la línea y el color, resultado de la mezcla óptica de los colores en nuestro ojo y nuestro cerebro. La combinación de colores es la clave. Seurat utiliza básicamente los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, que distribuye en pequeñas pinceladas. Con todo esto, el artista consigue dos espacios justapuestos, el escenario y los artistas, de líneas curvas, arabescos estilizados y dinámicas espirales, y las gradas, de líneas rígidas, ortogonales, inmóviles. Con esta pintura inacabada el pintor murió de difteria a los pocos días Seurat vuelve a unir arte y ciencia. Recordemos que en esa época la ciencia estaba viviendo un momento de gran florecimiento que causaba furor pues, también tenía mucho de espectáculo. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.